¿En qué objeto solicita usted la palabra? Muchas gracias. Para solicitarle a la mesa directiva que mi iniciativa de reforma al artículo 41 constitucional listada en el orden del día sea inscrita para la siguiente sesión, esto con fundamento en lo dispuesto por el artículo 102, numeral 3 del reglamento de la Cámara de Diputados. ¿Es cuánto? Instruyo a la Secretaría de Servicios Parlamentarios a que obsequie la petición de nuestro compañero diputado.